Lectura de la Carta al Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, no hay condena alguna para los que están en Cristo Jesús, pues la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte, lo que era imposible a la ley por cuanto que estaba debilitada a causa de la carne, lo ha hecho Dios, enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y en orden al pecado, condenó el pecado en la carne para que la justa exigencia de la ley se cumpliera en nosotros, los que actuamos no de acuerdo con la carne sino de acuerdo con el Espíritu, pues los que viven según la carne desean las cosas de la carne, en cambio los que viven según el Espíritu desean las cosas del Espíritu, el deseo de la carne es muerte, en cambio el deseo del Espíritu vida y paz, por ello el deseo de la carne es hostil a Dios pues no se somete a la ley de Dios ni puede someterse, los que están en la carne no pueden agradar a Dios, pero vosotros no estáis en la carne sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros, en cambio si alguien no posee el Espíritu de Cristo no es de Cristo, pero si Cristo está en vosotros el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justicia y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús también dará vida a vosotros cuerpos mortales por el mismo Espíritu que habita en vosotros, palabra de Dios. Esta es la generación que busca tu rostro Señor, del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes, el la afundó sobre los mares, el la afianzó sobre los ríos. Esta es la generación que busca tu rostro Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón que no confía en los ídolos. Esta es la generación que busca tu rostro Señor. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia al Dios de salvación. Esta es la generación que busca al Señor, que viene a tu presencia Dios de Jacob. Esta es la generación que busca tu rostro Señor. La generación que busca tu rostro Señor. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. O aquellos, dieciocho sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador. Ya ves, tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió. Señor, déjala todavía este año. Y mientras tanto, yo cavaré alrededor. Y le echaré estiércol a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, que nos hacen tener esta hermosa palabra. Para que como hijos de Dios, podamos vivir nuestra fe. Espíritu Santo, ven sobre nosotros, sobre nuestra vida. Que nos haces comprender estos decímenes de amor. Que podamos ser fieles al llamado de Dios, para que podamos dar fruto en abundancia. Acompañados del amor maternal, de la Santísima Virgen María, con todos los santos y en el de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos en la Sagrada Escritura, que unos se presentaron ante Jesús, para contarle de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Se trata de celotes nacionalistas, adversos a los romanos, porque en ese tiempo predominaba el Imperio Romano. Pero veremos una figura pública, Pilato, que ordenaba asesinar en el templo, manchando con sacrilegio la opresión. El Señor Jesús va a realizar un discernimiento cuidadoso que duró toda su vida, desde las tentaciones del desierto hasta la era cruz. El Señor Jesús no elude el problema. Incluso veremos cómo el pueblo de Israel viene a condenar al Señor, a derramar su sangre de víctima ante la injusticia. En el Evangelio de San Lucas, Jesús el Señor muere precisamente como Mesías, como el ungido, que como justo, es azotado por la injusticia. Él no solamente se conformó con tapar fallas del viejo sistema, que llevará al pueblo de Israel a ser infiel. Es por eso que el Señor Jesús colocará las bases del reino en una nueva relación con el Padre y con los hermanos. Para que así, nosotros como hijos de Dios, a través de la oración, podamos entender la voluntad de Dios. Sin embargo, el Señor responderá a estos hombres que hablan de los Galileos. ¿Y sabes que estos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque han padecido todo esto? Os digo que no. Y el Señor les dirá las consecuencias que pueden vivir si están en el pecado. Si no los convertís, todos pereceréis lo mismo. Pero los que vinieron a contarle a Jesús de esa situación injusta que habían vivido los Galileos, para que Jesús defendiera a los Galileos y condenara a Pilato por su conducta como pecador injusto y sacrílego. Pero Jesús no ha venido a condenar a Angolo, sino a salvarlos a todos. Por eso quiere llevarnos a un punto de vista superior y desplaza la atención desde Pilato hacia sus víctimas. Que ante todo, son víctimas del mismo pecado. En efecto, han intentado su mismo fuego. Eran más débiles y la única razón que tienen es la de haber perdido. El bien hay que realizarlo con medios buenos. El fin no justifica los medios. Usa las tentaciones y en toda su vida rehusó utilizar como medios los del enemigo. La riqueza, el poder y el orgullo. El mismo Señor viene a sinmascarar el mal que hay en el corazón de cada hombre. Porque el mal viene a matar, a robar y a destruir. Pero quien elige vivir una vida en Dios, va a traer vida y vida en abundancia. La pregunta que da el Señor, ¿pensáis que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque han padecido todo esto? Os digo que no. Si no os convertís, todos perecerán lo mismo. El mismo pecado que es obvio en Pilato y es desmascarado en sus víctimas, ahora se transfiere a sus oyentes. Hay situaciones que pasan que sirven como exhortación, que son un espejo para nuestra alma y nos llama a la conversión. Conversión en griego, metanoia, significa cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de actuar. Es por eso que nosotros, como hijos de Dios, debemos tener el discernimiento. Nos hace captar la convivencia íntima que tenemos con Él y nos lleva a cambiar criterios de nuestra acción. Es por eso que la predicación nos enseña a tener esa conciencia que si estamos haciendo las cosas bien o mal. La advertencia profética no es una amenaza, es una declaración insistente y una apuesta en que debemos estar pendiente para vencer al mal, el veneno oculto que quiere condenar a la humanidad y que a través del pecado lo ha hecho caer en la desobediencia. Pero a pesar de esa situación, tenemos un Dios que es misericordioso, que envía a su Hijo para salvarnos y cumplir las promesas que tiene para la humanidad. Ahora pasa a otra situación distinta, que son aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Ciudad y los mató. El Señor vuelve a hacer la pregunta, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no los convertís, todos perecerán de la misma manera. Esta situación que se presenta es un fenómeno natural, sin ninguna responsabilidad humana, aparente, como son los terremotos, son esos hechos casuales e inevitables que algunas personas han vivido, tienen la tentación de dudar en la fe, en la paternidad de Dios y en su providencia. Es la duda no confesada y profunda de todo creyente, pero así hay que tener cuidado con las calamidades naturales que se pueden pensar que es como castigo de Dios. Nosotros todos somos pecados, pero estos hechos no se han de entender como castigo, sino como urgencia de conversión. Esto nos recuerda a la limitación y nuestra fragilidad originaria, que después del pecado se ha vuelto trágico. El pecado, así como le ha causado daño al hombre, así ha sometido a la insensatez también nuestra naturaleza que tenía en él su finalidad. Se ha roto la armonía, hombre-mundo, y todo fenómeno natural. Como hijo de Dios, nos invita a buscar la conversión, el sentido de una vida que el pecado ha expuesto al vacío. Por eso también debemos aprender a discernir los signos de los tiempos actuales, que significa leer cada hecho y cada dato como llamado de Dios, que nos invita al amor y a la misericordia. Por eso el Señor hará referencia a esta palabra. Uno tenía una higuera plantada en su vino y fue a buscar fruto en ella, y no la encontró. Entonces le dirá al viñador que la arranque. La higuera es un árbol doméstico de la tierra prometida, por su fruto dulce que inicia y cierra la estación de los frutos sin pasar a través de las flores. En la literatura rabínica simboliza la ley, que debería crecer y fructificar bien el amigo. Que en Israel, lugar donde la gloria de Dios habita como en su propia casa. La higuera además es figura de Israel, por cuanto es depositario de la promesa. Pero también se le asocia a la viña en los reproches de los profetas. Estas palabras no solamente se refieren al pueblo de Israel, sino también a cada uno de nosotros. Y como vemos, el dueño vino a buscar fruto. Dios viene desde siempre al encuentro del hombre y busca en él el fruto de su amistad. Porque este hombre lleva tres años viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encontró. Y entonces dirá el viñador, córtala, ¿para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador le responderá, Señor, déjala todavía este año. Y mientras tanto, yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da más fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Esta es la respuesta, la misericordia que está en el Hijo. Y que todos estamos perdonados porque también somos hijos. En este año, es la duración de nuestra historia, que dura siempre todavía un año, por intercesión del Hijo, que hace la voluntad del Padre. Este año, que se añade en el Año de Gracia, inaugurado en Nazaret, que llega hasta nosotros, es su misión como samaritano, que continúe en la iglesia a través de su fatiga en los colaboradores. El deseo del Hijo, que también es la voluntad del Padre, que viene a salvar y a buscar lo que estaba perdido. Y llamar a los pecadores a la conversión. El mismo Señor nos hablará en el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, verso 31. No necesitan médicos los que están sanos, sino los enfermos. Esta respuesta nos revela el misterio de Dios. Así como el Padre nos ama, con el mismo amor con el que ama al Hijo. Así Él nos ama a nosotros, con el mismo amor con que es amado por el Padre. Y si no da fruto, se cortará. Porque lo leerá el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 16 y siguiente. Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en Él no es juzgado. Pero el que no cree, se autocondena por su misma incredulidad, como uno que ha preferido las tinieblas a la luz. Dios siempre nos ha dado la libertad de elegir. Depende de ti qué eliges. La vida o la muerte. La gracia o el pecado. Hacer el bien o el mal. Y el resultado que se haya elegido, será fruto o al contrario, se cortará. Ahora nos unimos a través de la oración, para que juntos de ambos nos regalamos la oración. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Padre del Cielo, te doy muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos hagas. Que vienes a tocar la puerta del corazón, para que así nuestra vida se transforme. Que has enviado a tu Hijo Jesús, para salvarlo. A través de la predicación, mostrarnos el reino y esa buena noticia que nos enseña a descubrir el amor, el perdón, el servicio y ayudarnos unos a otros. A la luz del Espíritu Santo, que nos enseña a conocer esos misterios de amor. Para abrir nuestra fe, unidos al corazón de la Iglesia, la Esposa de Cristo. Junto con sus ministros, el Papa Francisco, los Cardenales, Obispos, Sacerdotes, Diáconos, Comunidades Religiosas. Para llevar esta obra de evangelización, y poder llegar a cada corazón que da la vida en Jesús. Te invito a abrir tu corazón, para que puedas entregar todos esos sentimientos negativos, de tristeza, de angustia, de soledad, de miedos. Que te han llevado a perder el sentido de la vida, y dejarte consumir en el pesimismo, pensando que no mereces ser feliz. Que la felicidad es para otros, o viviendo el día a día como si te tocara. Has tomado caminos desesperados, que te han llevado a la hechicería, a la brujería, la adivinación, para buscar el poder, el tener, el placer. Son el objetivo de las cosas materiales, que te trae tristeza, infelicidad, inconformismo. Que también te llevan a los vicios, al alcohol, la drogación, pornografía. A caer en una profunda oscuridad, que te llevan al abismo en la muerte. Y que pudimos al Señor alejar todo espíritu de muerte, y que puedas encontrar la vida en Jesús. Que a través de la oración nos invita a vivir nuestra fe. Que no estamos solos. Que también debemos descubrir esos momentos de prueba, o de crisis mundial, por ese virus que estamos viviendo. Que el Señor nos llama a la conversión. Que debemos revisar cómo está nuestra vida. Dejar todas esas situaciones de pecado, de egoísmo, de envidia, de celos. De todo aquello que quiera destruir a la humanidad. Que vamos a orar por los gobernantes, para que sepan dirigir una nación. Con amor, con entrega, responsabilidad. De escuchar el clamor de los necesitados. Para que hayan leyes justas, que ayuden a la sociedad. Crear trabajos dignos, con sueldos que ayuden a salir de esta crisis económica. Ayudar en la educación, a construir un mundo mejor, a nuestros niños y jóvenes. Que serán el futuro en mañana. Que a través de la oración descubramos la gran responsabilidad de la familia. Que se unen desde el amor, el hombre y la mujer. Para unir sus vidas, a través del sacramento del matrimonio. Para que puedan llevar fielmente este proyecto de Dios. Y ser bendición para los demás. Que nos unimos con nuestros hermanos que están enfermos, por este virus COVID-19. Y que también sufren distintas enfermedades en su cuerpo. Como también enfermedades emocionales. Que a través de la sangre preciosa de Jesús, sus llegas benditas. Sean sanos, libres y bendecidos. Que no están solos, que cuentan con nuestra oración. Ahora te invito a entregar tu corazón, tu necesidad. Esas situaciones difíciles que has vivido. Que el Señor está contigo. Que si crees y confías y reclamas sus promesas a través de la palabra. Encontrará la vida. Porque lo imposible se hará posible. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Deciénlo solo a ustedes. Y les acompaño siempre. Amén. Dios te creó por amor. Cree en ti. Ahora falta que tú creas en Él. Para que así descubras las bendiciones. Esos regalos de Dios que transforman tu vida. Para que así también des fruto en la unidad. Bendiciones del Señor. No se te olvide seguirme en las redes sociales. Párez y Franco. Compartiendo los regalos del cielo. Música 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 Música